Si eres de las personas que les gusta el maquillaje y le encanta dar regalos originales, el Masterclass Ramos de Maquillaje es perfecto para ti. Aprenderás a armar ramos con diferentes productos de maquillaje y con diferentes presupuestos que se adapten a cualquier ocasión. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.